Sí, ustedes saben que el año pasado hubieron heladas tardías, atípicas, muy graves, muy fuertes. Nosotros implementamos varios programas. Uno de los que implementamos fue el denominado Recuperagro, donde nosotros el Estado paga el 60% del salario mínimo vital y móvil que corresponda a cada mes a aquellos pequeños productores, medianos productores. Y lo que hemos decidido es otorgarlo durante tres meses más, porque finalizaba ahora en mayo. Esto significa una inversión de cerca de 600 millones de pesos en toda la provincia, que hay más de 4.000 beneficiarios del Recuperagro, 2.000 son del sur, 1.480 de San Rafael y otro tanto es el resto de General Alvear, así que durante tres meses van a seguir recibiendo este monto esta gente.